Bueno, muchísimas gracias por venir. No saben de las ganas, desde el 10 de diciembre, que asumí la responsabilidad de la subsecretaría de que tenía de tener este encuentro con ustedes. Tenía ganas de tener este encuentro. El objetivo principal es conocernos. Entonces, lo que les quería pedir, por más que quizá para ustedes sean gordos y demás, porque vienen trabajando en la agenda, es que, aunque sea alguno, si los que representan, digan su nombre, su apellido y la organización a la que pertenecen, como surja. Elena Alderete, vecino luchador. Y Diana Llanos, cooperativa Papa Francisco. Blanquita Ortiz, Argentina Puede, Asociación Civil. Adriana Agudo, Asociación Civil Construyendo. Asociación Civil, me ha quedado en la edad. En cooperativa Camino a los Perseverantes, mi nombre es Mario Pueblo. La capa de la Oste, mi nombre es Jacobo Mamán. Matías Camposo, cooperativa Residentes. Ya, ya, ya está, según se me dice. No me toman atención. Dori Navarro, de cooperativa Las Calderas. Víctor, cooperativa El Molino. Sol, de cooperativa El Molino. Dori Navarro, cooperativa Perú. Y bienvenida, María Boneto, pero yo entiendo que tiene una reunión que estábamos por el presidente de la Oste. ¿No? 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 Cooperativa El Caracol. También, estábamos haciendo una corrupción con la Oste. ¿No? Comprometida. En la cooperativa Valvera Pristado. Ok. Cooperativas Sensibles, mi nombre es Karina Ruiz y estamos en obra. Ana Suárez, cooperativa Los Perones. ¿Alguna más? Sí. En indianas de la cooperativa de la cooperativa cooperativa N Instituto de Defensa Cooperativa Cooperativa de Independencia , directo La cooperativa Federación de Cooperativas todos juntos y del colectivo de Áviles de Jotibar Buenas tardes, Ángela Pondori, cooperativa moral. Buenas tardes, de la corriente, clasista combativa, Jacob Reina. Futuro, cooperativo, futuro diferente, mi nombre está así. Yo soy del equipo técnico de la cooperativa Brasil 15 y 17, la que no está invitada a la reunión porque nunca nos avisaron, nos enteramos por otros canales de gente de otras cooperativas. Ese es un tema a tratar hoy. Estén siempre convocados para estos encuentros. Con respecto a la presencia del presidente del IPC, la verdad personalmente no sabía que había un requerimiento particular con respecto a eso. Hoy en concreto, o sea, si pudiéramos, articularíamos la presencia del presidente, lo puedo, lo que sí puedo decir es que lo represento, o sea, porque de alguna manera el mandato que tengo como subsecretaría viene de él, de él personalmente, de él cuando me convocó, o sea, lo que sí pueden tener claro es que yo ingreso al IPC como subsecretaria el 10 de diciembre a través de un vínculo con el presidente del IPC y de la ministra del Desarrollo Humano, María Migliore, y es por ellos y por un vínculo laboral previo que me incorporo. Con lo cual, tengo con ellos un doble contacto. El contacto del cargo que tengo hoy porque trabajo para la comunidad a través de ellos y porque personalmente nos ligaba una relación que hizo que me convocaran a trabajar acá, una relación que nació del trabajo en otras áreas años anteriores. Yo les voy a transmitir que está esta situación. Lo que les pido igual es que nos demos una oportunidad hoy. Mi nombre es Mario Neto, soy la subsecretaria de Vivienda Asequible. La idea es sumarme al trabajo que vienen realizando. O sea, comparto con él y que por lo menos desde mi experiencia personal, este hoy era un momento importante, un momento que preparé, un momento en el que quiero transmitirles un mensaje. Pero básicamente lo que quiero que sepan es que me subo a un trabajo realizado, que es el trabajo de todos ustedes con el instituto y con la tarea que nos vincula, que es las soluciones habitacionales autogestionadas y con la participación de ustedes. Por eso es importante que nuestro equipo hoy está representado acá por Andrea Hernández, con Elisa Roca, que es la directora general de créditos y soluciones habitacionales autogestionadas, que aparte es de la casa, que viene trabajando en los barrios, con lo cual para mí haberla sumado como directora general a instancias también de presidente de Juan, la verdad que es una orgullosa, una alegría conocer a Andrea en el ámbito de este IBC también. Y Fernando Siltas es un colaborador que vino en mi equipo, es abogado, una persona de mi absoluta confianza y de muchos años de amistad y de trabajo juntos en lo público, con lo cual es el equipo que queremos ofrecerles para esta tarea que tenemos en conjunto. Yo les decía que quería que nos... Disculpa que te interrumpa, ¿por qué me pedimos por favor el nombre de la directora general? María Elisa Roca, con los recetas. Cuando quieras me interrumpo porque hablo muy rápido, pero igual voy a intentar ser... Y voy a ser muy breve. ¿Quién es el abogado? Fernando Sinta. Sinta, con C. ¿Una directora general de...? No, eres el colaborador. No, no, no. María Elisa. Yo soy directora general de créditos, que ahora se va a llamar Dirección General de Créditos y Soluciones Autofesionadas. ¿Sí? Es verdad. Es el trabajo de la nueva... Bien. Con respecto a mí, porque después los voy a dejar trabajar con la agenda concreta que tenemos con ustedes, la intención era encontrarnos y conocerlos. Que me conozcan y, de alguna manera, transparentar y compartir con ustedes por qué este interés particular. Porque cuando me convocan para esta subsecretaría, de toda la agenda que tiene esta subsecretaría que tengo la responsabilidad de llevar a cabo, y se los digo de verdad, la que más se alinea con el espíritu de amor a lo público, que tengo desde hace 23 años que yo trabajo en la administración pública, tanto en ciudad como en nación, en distintos periodos, tiene que ser que trabajé en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Les pido que no hagan ninguna cuenta con respecto a eso, pero trabajé en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Como abogada, me recibí y en el año 1995 entré a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires al área legal, soy abogada, y a partir de ahí siempre me desarrollé en el ámbito público, en distintas etapas y en distintos organismos, porque sí lo que me inspiraba era poner la herramienta del derecho, de la abogacía, que es lo que estudié, al servicio de la administración pública. Ese siempre fue el objetivo. Entonces, de la agenda que tiene esta subsecretaría, ¿por qué me interesa este programa que hacemos con ustedes en particular? Porque en toda mi formación pública, siempre para mí hay determinadas instituciones que son virtuosas y que están alineadas con mis valores. Y una de esas es el cooperativismo. O sea, yo soy una convencida desde siempre, desde antes de trabajar acá, desde antes de conocerlos a ustedes, desde que me empecé a formar, que instituciones y movimientos como el cooperativismo y la relación del cooperativismo con el Estado y con los agentes del Estado en un determinado momento es la relación más hermosa y más a explotar y a mejorar. ¿Por qué? Porque es la esencia de la participación de los ciudadanos organizados bajo mismos valores trabajando con el Estado que tiene que colaborar con ellos. Quería que supieran en este primer encuentro de conocimiento que eso es algo con lo que yo comulgo desde mucho antes que este encuentro hoy con ustedes. Entonces, cuando en la agenda de posibilidades de lo que esta subsidiaria tiene que hacer apareció esto, dije, vamos a ponerle el corazón y el foco y a cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero, de alguna manera en particular, personalmente quiero comprometerme con esta tarea que ustedes llevan a cabo desde hace tanto tiempo. Que sabemos que tiene sus dificultades, que sabemos que tiene sus incumplimientos, que sabemos que tiene una expectativa, como puede haber sido hoy, una reunión para una cosa que termina siendo otra, pero que yo la quiero transitar. Y la quiero transitar con la verdad. O sea, mi compromiso, el compromiso que quiero tener con ustedes es que en este camino que emprendamos de esta tarea común vamos a tener diálogo y vamos a tener la verdad. O sea, vamos a hablar de la verdad, de la realidad y de las posibilidades que tenemos de llevar a cabo los proyectos que tenemos en común. Tienen una historia, y eso se los digo yo ahora todavía como agente externo, tienen una historia linda de cosas que se hicieron. Siempre se puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Desde afuera es lindo y es duelo ver lo que se ha ido haciendo y hoy lo que está en la agenda. Sabemos que falta mucho y queremos, o por lo menos con este compromiso que les digo que tengo, voy a hacer todo lo posible por, de alguna manera, potenciar este programa. Sabemos cómo se potencian estos programas. Se potencian con presupuesto, claramente. Se potencian con presupuesto, pero también se potencian, y esa es la parte que es importante que sepamos, con encuentro, con conocimiento, con cercanía, con trabajo en común. O sea, hay un presupuesto del Estado que tiene que estar afectado en estos proyectos y también tiene que haber una supervisión y una colaboración para la concreción de estos proyectos y para que rinda ese presupuesto. Yo hoy quería traerles mi compromiso, como les digo, de encuentro, de verdad, de supervisión, de supervisión, de una supervisión amigable, cercana, comprensiva, real. Ustedes no me conocen todavía. La idea es que nos vayamos conociendo hoy. Muchos tiraron nombres, algunos me van a quedar, otros no. Los movimientos también tienen a veces, como nosotros, nuestras dependencias, unos nombres kilométricos que tardamos años en incorporar, pero a medida que se vaya desarrollando el encuentro personal, vamos a poder ponerle nombre y apellido a todos los proyectos y al estadio de cada uno de los proyectos que sus organizaciones tienen con nosotros acá en el IBC. Por eso, esta primera reunión sigue con una cadena que Emi y algunas personas que nos colaboran con nosotros, comandados por Emi, vamos a hacer, que es una agenda de, si ustedes quieren que yo vaya a visitar los proyectos, yo quiero ir a visitar sus proyectos, quiero hacerlo y estoy para esto. Pero esto es en común. Si ustedes quieren, la idea es armar una agenda que empieza ya, de hecho creo que tenemos un proyecto organizado con algunas organizaciones, pero después, todos los que quieran hoy avisen y se sumen, con Andrea, con Emi, con gente de nuestro equipo, con Emi, quiero ir a conocer los proyectos para ponerle cara a las personas y para ponerle, sí, foco a cada una de las instancias en las que están los proyectos hoy. Lo que todavía no tenga proyecto, también, concretemos reuniones con las organizaciones para ver cómo podemos impulsar los proyectos. Porque la idea, y esta es una voluntad expresada por el presidente del IBC, a mí personalmente, es potenciar todo lo que podamos este programa. Con lo cual, obviamente hay un presupuesto, hay un presupuesto que se tiene que aprobar, es donde además me parecía más importante hoy que sepan que está el compromiso y que quería, con mi cuerpo y con mi cara, decirles y exteriorizarles con la verdad este compromiso. Y en la forma de trabajar, cercana, amigable y con la verdad, y con la verdad de la realidad. O sea, lo que tenemos que entender es que mi idea es construir esto de los dos lados como en una tarea común. Eli, que tiene mucha historia en esto, por eso digo, y me quiero enganchar en la problemática y en la temática, me provee de lecturas. Y hoy me pasó un libro para ir viendo un poquito la historia de todo esto en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en concreto, de las soluciones autogestionadas y del cooperativismo vinculado a la Ciudad de Buenos Aires y a la vivienda, que es lo que nos convoca. Y hablaba de una historia enorme en la Ciudad de Buenos Aires, en distintas etapas de este proceso, en el que hay tres ejes, que son el diagnóstico, cuál es la situación en la que estamos parados, después está la lucha, o sea, el pedido de la sociedad organizada a través de ustedes y muchas veces que lleva a la confrontación, y después está una tercera etapa que es en la que yo quiero que ojalá nos posicionemos mucho más tiempo con ustedes, que es la de participar y de concretar medidas y verdaderamente avanzar en el camino de estos proyectos y que terminen en una vivienda para las personas. Sí, por un lado, te agradezco lo que has aceptado, lo que has tenido, y creo que, como todos acá, te damos la bienvenida en este proyecto, que es el proyecto de miles de compañeros, que nos quedamos fuera del sistema bancario por no tener una carpeta de crédito, lo cual es el cooperativismo vino a solucionar muchas cosas. Lo que planteaba hace un rato la compañera con respecto al presidente del instituto hubiese sido ideal, ¿por qué? Porque lo que vos nos planteás no es algo nuevo para nosotros, ¿entendés? O sea, ha habido distintos funcionarios, la misma palabra más, palabras menos, las mismas ideas, los mismos objetivos, pero después nos encontramos que en el proceso el funcionario se va, el funcionario deja a otros, vienen otros, viene cada uno con un libro y nosotros seguimos, ¿está? Nosotros seguimos estando con nuestra problemática, colaborando con nuestros socios, asociados, ¿entendés? Entonces, está bien y me parece fabuloso y, al menos desde la cobertiva que represento, vamos a estar, vamos a colaborar. Conocemos hace muchos años a Andrea, que es una espectacular persona. Un aplauso. Nos queda un poquito este sabor medio amargo, o sea, ¿por qué? Porque nosotros, vos imaginate que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo gobierna al mismo color político de hace bastantes años. Por lo tanto, no debería el instituto cambiar tanto, o sea, me parece que políticamente ya tendría que haber una idea de lo que se quiere con el instituto, porque, te soy sincero, muchas veces nos pareció que el instituto iba a terminar siendo una oficina, ¿está? Y más que nada con este, con la ley 341. Entonces, vuelvo, me parece fabuloso lo que planteás. Yo creo que nadie acá va a negar colaborar con ustedes, mostrarles las cobertivas. De hecho, Andrea, creo que en los últimos días, hablando con Andrea, planteé esto de a ver cuándo nos vienen a visitar. Somos una cooperativa que tiene 56 departamentos terminados y en construcción 46. El tema es, no solamente que nos conozcas y sepan lo que nos pasa, porque se lo dije a varios funcionarios, nosotros, como cooperativa, somos una carpeta, ¿entendés? Y en esa carpeta hay gente, ¿entendés? Hay vida, a muchos nos pasa la vida. De hecho, a muchas compañeras de acá las conozco por la pelea diaria. Entonces, estaría bueno que en la próxima esté el presidente, porque el presidente hace cuatro años que está. O sea, para él no va a ser cuestiones nuevas. O sea, para vos sí son cuestiones nuevas, pero para el presidente no. No, no. Y ahí, por eso, quiero aclarar una cosa. Que la situación coyuntural del día de hoy, sea que el presidente no está, es una cuestión coyuntural del día de hoy. El presidente está del IBC y está comprometido con esta nueva etapa. La moción de continuidad es la que tenemos garantizada con Andrea y con Eli, con el equipo y con la organización en general que nos trasciende a todos. O sea, yo estoy hoy, es verdad, es una situación coyuntural. La novedad en esto es que soy yo, es simplemente un eslabón más de una cadena. Lo que yo, lo que quería, y me da pie para una cosa que quería decir es, muchas veces a las instituciones más nobles, como puede ser el cooperativismo, como movimiento y demás, la mansillan los que la mal usan, en verdad. Muchas veces, aparte, las gestiones y la intervención del Estado en lo público, la mansilla nuestra incapacidad de gestionar bien. Yo lo que les puedo ofrecer, como rápidamente en este esquema, es, primero, mucha experiencia operativa, administrativa de mi propia cosecha, de mi propia impronta personal, acompañada por un equipo que traje en ese sentido. O sea, ¿qué quiero decir? Con nosotros hay muchas cosas administrativas y operativas de todo esto que ustedes hacen que no van a tener ningún resentimiento y que la idea es que tengan una potenciación. Porque ya hemos estado viendo los procesos, yo tengo mucha experiencia en trámite administrativo, mucha, hace 23 años que trabajo de esto, en legales y técnicas de nación y de provincia. Ergo, en esa parte, por lo menos voy a intentar hacer en esta etapa que me toca, un eslabón diferencial de todo esto que ustedes muchas veces, y a nosotros también, a mí misma también, en la administración, nos va cansando de los procesos. O sea, así que ese es un compromiso diferencial. Como digo, en un trabajo que es como muy bien, decías recién, es el de hace muchos años, tampoco va a ser hoy una explosión de un hito fundacional ni nada, ni pretende serlo. Lo que sí para mí hoy es único, es el encuentro con ustedes, van a ser únicas las visitas, y lo que puedo ofrecer es un compromiso y una experiencia. O sea, no venimos improvisadamente a meternos a la situación administrativa de esto, sí a la problemática, tengo mucho que aprender en la problemática puntual, en la situación de cada uno, en la situación de cada uno de los proyectos, pero no un empezar de cero, y sí también que sepan que tengo un compromiso particular, personal más existencial con lo que ustedes hacen. Eso era lo que quería que se hubiera. Quiero que esto sea una mesa de trabajo más allá de este momento, así que la idea es dejarnos con los que saben y con los que vienen trabajando con ustedes, que los que sepan que tienen mi compromiso, que ellos me representan, que lo que afuerden con ellos va a ser lo que ya ha acordado con la subsecretaría. Y como les dije, y para terminar con esto, y dejarnos trabajar, sí, un minuto. Vieron que dije que iba a hablar con la verdad siempre, y a partir de ahora, los encuentros que tengamos, siempre la verdad. Lo único que quiero terminar es con, primero habla ella, con un cierre que tiene que ver quizá con la historia cierta, pero que me parece que nos puede ayudar para sellar este encuentro. Sí. No, te quería preguntar en esto que dijiste, que es la subsecretaría de crédito y soluciones autogestionadas. ¿Qué implica soluciones autogestionadas? Para, por todo. Ella es Mariano, es la subsecretaría de vivienda asequible. Dentro de la subsecretaría de vivienda asequible, que es una de las tres subsecretarías que componen el Instituto de la Vivienda, hay dos direcciones generales. Una es la dirección general de créditos y soluciones a habitaciones autogestionadas, y yo soy la directora de esa dirección general, en la cual está este programa y esta ley 341, en sus nuevas versiones, colectiva e individual. Entonces hay otra dirección general, que es la dirección de vivienda asequible, que hoy no nos comete, así que eso es otro punto de referencia. ¿Quién es una parada de la subsecretaría? Sí, una parada de la subsecretaría de vivienda asequible. Para nosotros va a ser accesible. Lo que pasa es que a veces justamente para no perder el tiempo, habría que dar una discusión para cambiarla, pero sí, es accesible. O sea, la conformación de la subsecretaría que tengo a cargo tiene dos direcciones generales. Una de esas direcciones generales es la que comanda Eli y que la tiene Andrea como exponente principal para este programa. Y dentro de este aparato, personalmente, quiero tener un compromiso con esta línea de trabajo, con estas personas y con todos ustedes, y por eso me voy a presentar. Colón, lo que terminó. Sí. Perdón, yo lo que quería ver es que ustedes, estamos en marzo, esperamos la reunión pasada, se suspendió que el día 20 que se haya comprometido Maquera el año pasado. Lo que nosotros queremos saber, para no tomarles tanto tiempo, y lo que están esperando los compañeros afuera, son los beneficiarios, ¿no? De los dos organizaciones. Si ustedes ya tienen el presupuesto, ustedes ya tienen una línea de trabajo que van a trabajar de acá hasta noviembre, porque realmente ya el tiempo ya ha pasado, eso nos gustaría llevarnos por hoy. Y también que se comprometan a las demandas que tenemos acá, ¿no? Una de las demandas fundamental para eso que decía, que tenían que ver y ir a acompañar a las organizaciones, de organizaciones, nosotros tenemos la Comisión de Evaluación y Seguimiento dentro de la ley 341. Es tan importante eso para saber a dónde va destinado el dinero, qué se hace con ese dinero dentro de las instituciones. Entonces ahí clarifica, clarifica y da el avance para la ley 341, cosa que hace 15 años que no se hace. Y por eso decía mi compañera que de mismo color político, y no lo hemos logrado, esa mesa de trabajo el año pasado tuvimos dos intenciones, así leves, pero en fin, la tomamos como bien, ¿no? Que lo hemos conseguido en la lucha en la calle. O sea, tuvimos que hacer movilizaciones para poder lograr esa mesa de trabajo con el Instituto de la Vivienda y las organizaciones. Eso plantearía toda la cuestión de hacer clara para dónde van los fondos, qué se hace, qué está pasando con la organización, qué pasó con el terreno, qué pasó con la obra. Bueno, eso es una manera de colaborar. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar, siempre estuvimos, nuestra organización no forma parte de eso. Entonces lo único que necesitamos es llevarnos de hoy, hoy, en este momento, cuál es el tal de trabajo de ustedes. Bien, a ver, lo que dice acá que el funcionamiento de la ley 341, compra de terrenos, inicio de la obra, FAO de certificados, actualización del valor del crédito, que se realice la Comisión de Evaluación y Seguimiento y el otorgamiento de créditos individuales, dice, esta es nuestra agenda. O sea, esta es la agenda, esta es la agenda que yo recibí y esta es la agenda que es nuestra agenda. Como bien decís, esto tiene una cuestión de grado. Ahorita, la vida en alguna organización me ha dado una agenda, te digo, bueno, el respaldo de esta agenda es los recursos para poderla llevar a cabo. El recurso de personal, de abocación al programa, de contacto con ustedes y de todo lo que esto tenga que ver con reformular, o sea, de alguna manera hacer funcionar en la actualidad la ley 341, como Dios manda, la compra de terrenos, el inicio de obras, es nuestra agenda y es una prioridad que a mí me dio el presidente y que vine a decirles a ustedes que aparte la acepto con alegría. Ahora, la cuestión del presupuesto es nosotros planificamos una agenda de trabajo, la presentamos al IBC y el IBC la llevó a la Jefatura de Gobierno. Nosotros simplemente hay una agenda y hoy, de hecho hoy queremos convocarnos a ustedes para determinados hitos del cumplimiento de esa agenda. Lo que nos pasa a nosotros y en eso por ahí peco de excesiva formalidad es que nosotros, y justamente en plano de hablar con la verdad, no vamos a transparentar en detalle esa agenda porque esa agenda depende de esa aprobación general que no tenemos. Lo que sí tenemos es una instrucción del presidente que yo también tomé con alegría que es que la agenda más ambiciosa que nosotros pedimos de eso con respecto a este programa, empecemos a trabajar como si se hubiera producido. Mi experiencia en la administración muchas veces en el que el presupuesto dejó de ser rígido porque dejó de tener que ver con cualquier modificación presupuestaria en la legislatura, sino que es de fácil modificación, que es que la medida que nosotros mostremos voluntad de trabajo, o sea, contacto con ustedes y buen diagnóstico de lo que este programa hace. Y demás, ese tema de los fondos después verdaderos, reales, los que se van desactivando en el transcurso del año, va a ocurrir, digamos. Por supuesto, ustedes me podrán decir, como muchas veces en la vida, che, siempre la pelota es para lo que nosotros tenemos que hacer antes de cualquier cosa. A veces, a veces es así, yo no tengo problema en activar esta agenda en todo lo que nosotros con ustedes podamos activar. Y después, salir a cobrar. O sea, después salir a cobrar, mira, vos me dicen que yo tenía que hacer todo esto para que sucediera todo esto. Lo que quiero que sepan es que hay una, o sea, que eso suceda para ustedes es lo que yo quiero que suceda para mí, para mi equipo, y para esa subsecretaría y es lo que el que siente quiere que suceda para el UDC. Y eso puede sonar a sanata, ¿verdad? Pero no es poco. O sea, cuando uno está alineado filosóficamente con algo que quiere que se produzca, es más fácil. Tenemos que tener alineación. Nosotros fuimos ambiciosos en el programa con respecto a ustedes por estas convicciones. Estamos esperando, igual que ustedes, finalmente saber qué es. Pero sea lo que sea, no me desanimaría tanto con respecto a eso porque me ha pasado en muchos lugares. ¿Qué quiere decir que el presupuesto no está todavía que no lo tiene? No, no. Lo que quiero decir es el presupuesto se planteó y se presentó. Falta la cuestión formal. ¿Que nosotros de buenas intenciones no podemos hacer nada? No, es que no es cuestión de buenas intenciones. O sea, y acá hay un tema que dice pago de certificados en tiempo y forma. Nosotros pedimos un dictado y nosotros sabemos que más allá del cambio de gobierno y demás que hubo el pago de certificados hacia nosotros para las obligaciones asumidas estamos en condiciones de responder. Estamos organizándonos administrativamente en esta nueva etapa pero estamos en condiciones de responder. O sea, es que no hay. Lo que no hay todavía es una foto formal de lo cuanto tenemos. Pero sí hay una voluntad de armar una agenda con los medios de avanzar con la ley del 41. Sí, eso es lo que significa. Exactamente, sí. ¿Usted tiene la voluntad política de... Sobre todo, sobre todo, en su parte colectiva. Sobre todo en su parte colectiva. Perdón, una pregunta. Disculpe. Ya. Una pregunta. Usted ya desarrolló todo su trabajo. Sí. Concretamente, ¿cuánto pidió de presupuesto y qué es lo que van a ejecutar con ese presupuesto? No sé cómo te planteaste. ¿Cuánto pidió no? ¿Qué dinero hay? Sí, Blanquita, yo te entiendo la pregunta. ¿Qué es lo que van a ejecutar con ese dinero? Yo lo que te digo y un plan de lo que dijo María, queremos ir con la red y queremos ir con números ciertos. Hoy no podemos plantarnos y decir cuánto presupuesto nosotros planificamos, qué es lo que queremos que podamos ejecutar y lo que le va a dar resultados y fin a determinadas obras y a comienzos de otras. Hoy no vamos a decir ese número, Blanca, porque me parece que es generar o una expectativa o una falsa expectativa de lo que vas a regalirnos. Es un compromiso. Es un compromiso. Déjenme, déjenme. Yo ahora después los escucho y eso es lo que viene a escuchar. Sí, sí, sí. Entonces, creo que sí que lo tenemos, sí que ese presupuesto que hay va a reflejar todo lo que estaba comentando María de esta agenda que nos estamos comprometiendo y de esta voluntad política que tiene Marguera, que tiene María y que comparto. Entonces, hoy no voy a decir cuál es el presupuesto porque quiero que esté aprobado para poder decir cuál es el número. Y sé que puede generar una ansiedad y una molestia y un enojo en ese sentido porque sé que hoy venían para llevarse ese dato. Lo sé y con algunas que hemos estado preguntándonos se los dije. Hoy no vamos a decir ese dato porque ese dato no está aprobado. Yo no quiero generar ningún tipo de efectiva. La realidad es que queremos que durante marzo pero no tenemos ese dato tampoco. O sea que si nos reuniríamos en abril tendríamos ya una tarjeta. Puede ser. Yo tengo ahora el mismo grado de ansiedad que ustedes. O sea, yo para poder cumplir mis funciones para lo cual me pagan yo necesito saber cuál es ese presupuesto y que ese presupuesto esté aprobado. Con lo cual, la ansiedad que tiene ustedes en otro sentido porque claramente la ansiedad que tiene está relacionada en sus vidas la mía también porque es de mi trasplada la mía también Esa es ansiedad porque es de mi trabajo. Y yo, mi trabajo, por lo menos no sé qué a qué le pasa con su trabajo. El mío y mi vida también. Es nuestra vida. La vida es nuestra vida. Por eso, solo estimar. Sí, sí, perdón. A ver, ¿qué se debe entender? Bueno, ¿cómo se puede implicar? A ver si se está dando bonita la fecha. Bueno, sí, exactamente. Hasta la noche a un nuevo presupuesto todavía no se puede empezar a hacer un trabajo. Sí, sí. O sea, la idea justamente es para presionar en tener una agenda nutrida presupuestariamente es empezar a trabajar como sí. ¿Por qué? Porque por más que la afectación, o sea, por más que la previsión presupuestaria sea menor, como estoy en los primeros meses del año, puedo avanzar. Porque no importa. Cualquier cosa, lo extra va para los meses subsiguientes. La señora, por favor. Sí, bueno, punto de respeto a los que están presentes en la edición que salgamos, pero hay una cosa que es muy alentador, excelente, para los que estamos acostumbrados de escuchar, bueno, la verdad, les digo con todo respeto, no quiero atender a nadie, porque la verdad es que nosotros vivimos estos 15 años, 12 años, desde el 2007 estamos en el gobierno, desde el 2007. A nosotros para empezar la toca nos ha costado frío, hablando mal y pronto, pararnos de hambre, de frío, bajo la lluvia, haciendo el acampo y la puerta de la ciudad. Entonces, estos alentadores que vienen los tenemos de muy agradables. Entonces, le vamos a tomar la palabra de lo que usted dice, pero, ya se lo aseguramos, como dije yo en la puerta, el que traiciona, para que arriesgan la traición. Nosotros hemos sido muy fáciles, demasiado fáciles, venimos dialogando, nos almanan ese trabajo, pero la mesa de trabajo no para, digamos, para tirarnos un verso. Que se hagan por prioridad de que empiecen a ver, hay cooperativas que desde 2003, 2004, 2005, que no pudieron comprar los terrenos y que están con proyectos validos. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se sostiene esos compañeros? Nosotros, ¿por qué? Porque nos paramos en la calle y eso hemos podido hacer muchas cooperativas cuando empezamos las obras. Y eso es uno. Entonces, esas cooperativas, a ver, ¿cómo quedan? ¿Cómo van a hacer el cronograma para dar la respuesta a todas esas cooperativas? No es una cooperativa, bueno, yo me ponía aquí y vengo y reclamo acá porque, bueno, no. También hay que dar prioridades y empezar. Entonces, yo planteo a la mesa de que puedan hacer un relevamiento de cooperativas, a ver, la situación de cada uno, las prioridades de cada uno y puedan hacer, a ver, no hay plata, muy bien, no hay plata, pero hay tierra, hay tierra, hay bien en el Estado. Entonces, vayamos por eso. Al nuevo le trabajamos, a ver, este, abramos una mesa de trabajo con cooperativas, a ver, sin tierra o sin proyecto, ¿no? O sin proyecto, lo que se tiene que hacer, creo que presentar, no son 50 mil veces que se presenta a cada, a cada persona cuando viene, yo si no es más cariño, es ausente, no es presente, lo mejor. ¿Sabe quién da la cara acá? Andrea. Y él, y su equipo, se la tiene que buscar a todos nosotros, nuestras froncas, nuestras impotencias, se la tiene que buscar, angustia. Entonces, a ver, el otro está tranquilo en el escritorio está hablando por ti. Por favor, estoy hablando. Le quería hablar, pero un don, un don, un don. Muy breve.